Lamentable lo del jugador del Barcelona, parece que no le bastó con la agresión verbal a Camilo Zúñiga, sino que protagonizó la agresión a Pablo Armero con el balonazo y el cabezazo a Jason Murillo. Y precisamente Faustino Deltino Asprilla, histórico delantero de la selección Colombia, le dio con todo al astro brasilero Neymar, al que consideró payaso. Faustino Asprilla fue uno de los jugadores más destacados de la famosa generación dorada que tuvo Colombia a principios de la década del 90, junto a René Higuita, Carlos Valderrama y Freddy Rincón. Amante del buen fútbol, resultaron llamativos los dardos en forma de tuits que Deltino Asprilla le dedicó a Neymar durante el Brasil-Colombia disputado por la Copa América. Asprilla lo trató de payaso, desastre, una mentira del fútbol y como si fuera poco, lo mandó a Hollywood teniendo en cuenta que el crack del Barcelona es el jugador más destacado de Brasil. El primero de sus dardos fue para decirle que fuera para Hollywood, haciendo alusión a que simula faltas en el campo de juego. Posteriormente dijo que era una mentira para el fútbol y lo tildó de payaso al terminarse el encuentro. Con el último comentario, el exdelantero de la Selección Colombia reprobó la actuación del brasileño ante Colombia.